Compañeras, compañeros, desde aquí le digo yo a Enrique Peña que si quiere discutir y debatir cómo está el DF y cómo dejó él a su estado, estamos más que listos, si quiere mañana. Que no le ande buscando, es muy fácil. La semana que entra, el día que él quiera, ahora hacemos un debate a ver cómo dejó el Estado de México y a ver si tiene alguna autoridad para venir a opinar a la Ciudad de México sobre los problemas de nuestra ciudad. Porque dejó el Estado muy mal. En el corresponde público le llevamos la ventaja de lejos de lo que él hizo en el Estado de México. En bienestar social le llevamos años luz al Estado de México. Aquí la gente tiene seguro de desempleo, útiles y uniformes escolares, becas para personas con discapacidad, apoyo a las jefas de hogar que están solas, apoyo a los adultos mayores que son medio millón y apoyo a 200 mil jóvenes en preparatoria que están estudiando, apoyo a 120 mil niñas y niños de primaria. Pues si quiere opinar que lo hubiera hecho en su estado cuando lo pudo hacer, no ahora. En inseguridad. La Ciudad de México es la única entidad federativa del país en donde no ha crecido el índice delictivo como en el resto de México. El Estado de México va así. Yo que él mejor ni hablaría de seguridad porque tendría que decir inseguridad. Para inseguridad, el Estado de México. Entonces, compañeras, compañeros, como yo sé que a él no le gusta debatir, por eso les digo todo esto. Y que actuemos y tengamos la resolución y la tranquilidad de decir, aquí en 14 años, en nuestra ciudad, se ha construido el sistema de bienestar social más grande de América Latina. Ahora, en el informe de él, de Arturo Santana, de su compañero, hay más personas que en el evento que con tanto bongo y platillo anunció Enrique Peña Nieto. Le da miedo venir al DF. No tenemos ningún temor. Aquí en la ciudad le decimos al señor Peña y a sus aliados y a la señora Beatriz Paredes, ya los derrotamos en el año 2006, los vamos a derrotar en el 2012. ¡Que viva Ixacalapa! ¡Que viva México!